¿Estás grabando? Sí. Hola chicos, yo casi no puedo hablar, me duele mucho mi garganta y no puedo tomar medicamento ahorita, pero aquí mi madrina, Melita, le dio un remedio a mi marido. A ver, explícales qué te dijo, cómo te dijo. Consiste en poner a calentar una olla, calentarla caliente, o le echan el alcohol y una vez que su pareja o la persona o lo que sea, que se acueste, entonces le echan el alcohol aquí y así como esté de caliente se la dejan caer en todo el cuerpo. No se crea. Primero pongan la olla a calentar poquito, para que cuando le echen el alcohol, se entibie el alcohol y entonces lo que van a hacer, se lo echan a la persona, se lo untan en todo el cuerpo. Mi mamá es de Oaxaca y ella también le tiene mucha fe al mezcal, para cuando uno está resfriado, pues no hay mezcal. ¿Por qué? Me creo un monje. Mi madrina le encargo, casi le ordenó a mi marido que hiciera este remedio para mí. Después de que le eche todo esto en el cuerpo, me dijo que también pusiera a hervir un poquito de agua, como un litro de agua, y una vez que esté hirviendo, hirviendo, ya sabes. Tibia a lo mejor. Ah, si no te quemo, amor. Tibia el agua, que le eche vaporrú, y que le haga como hueventos, ponemos. Ajá, a vapor, que yo respire ese vapor, pero si es otro remedio. Y luego que te abrigue bien. Ok. Vamos a ir a trabajar el alcohol. Decía a mi disjunta, tía. Ah, vaya a morir. Decía. Ah, que tiene mucho aire, hijo de este. Está sacando los aires. Y parece que le ponga la ventosa. ¿Qué pedo nos sacaba con esa ventosa, eh? ¿A quién de ustedes no lo juró a sus tías con las mentadas ventosas? Que les ponían en la espalda con una vela y se la retallaron hasta los pedernales. Le sacaban, ¿no? Ay, tía, ya está chingando. Cuando ya me ataca los pedos, le decía a mi hija. Y ahí dijo, mi hijo escapó, no vino lo bueno. Y me dijo, ah, ah. Y no, ya cree que nos sacaba el aire, ¿no? No, pero muy cierto eso. En los pies. Aquí era la sobada. Yo no sé esto, pero aquí era la sobada. Arreglamos por un marco. Para ver, ya no, ya no. Ay, tía, 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 tía. A ver, ¿y cuándo ya envuelta? Sí, 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 para el aire. A ver. Mi mamá lo hace con los cabines. ¿Tú te bañas? Te bañas y con un poquito de mezcal lo trabajas con agua. Aliente. Y te lo echas de todo el cuarto. Bueno, y aquí ya cabe, ¿ok? Ahora voy a poner esta doña como con un litro de agua, me dijo mi madrina. Horta les grabo el segundo paso. Es otro... Es otro remedio también, ¿no? Sí. Ok. Ahí va, dice el rubro. Este es el segundo. Esa agua con vaporú. La vamos a hacer que respire de eso y que se tape, ¿ok? Ya estaba dormida. Vamos a ver qué pasa, ¿ok? Ya por último, la voy a juntar con vaporú y la voy a abrigar bien y ponerle calcetas y ya. Hacer lo que ellos quieran. Yo no sé, pero ahí está respirando ya. Me dijo mi madrina que le hiciera así. Ahí está el agua con vaporú. Yo lo que está respirando ahorita lo más que pueda ya. Sí. ¿Se siente el...? ¿Se siente el...? Arriba, estoy saliendo, está saliendo por atrás. ¿Cómo está saliendo? Arriba, estoy saliendo por ahí. Obvio que ya entró por delante, sale por atrás. Bueno, ya lo estuvo respirando como por unos... ¿Dos minutos, no? ¿Eh? Sí. Ya lo voy a quitar y lo voy a... Echarlo por dentro del cuerpo y ya es todo, ¿ok? Bueno, ya una vez que acaben de... Hacerlo... ¿Lo que hago? Lo que hago. Ya un talo burrú. Ya que se abriguen bien. Y que se acobigen bien y a sudar. Ya ven que sea la voluntad de Dios a ver qué es lo que es. Lo que sale. Hasta luego. Ya ven que sea la voluntad de Dios a ver qué es lo que 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 es lo Gracias por ver el video.